Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Bueno, básicamente esta normativa ha sido renovada constantemente. Esta ley data prácticamente desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, es decir, del sexenio de 2006 a 2012. Sin embargo, la materia de impuestos ha tenido mucho que ver en la historia mexicana, al menos. De hecho, esta clase la voy a ceñir a la cuestión mexicana, porque vamos a estar revisando una ley vigente. Pero podemos crear, de alguna manera, un entorno internacional. ¿Y a efecto de qué? El hecho de que se estén dando intercambios de mercancías, no solamente obedece a una política gubernamental, sino obedece a un modelo económico y a una política internacional. Como todos saben, pues prácticamente esta normativa a la cual hoy nos referimos, pues tiene que ver con la política económica llamada neoliberalismo. Y voy a poner esta política económica llamada neoliberalismo confrontada con lo que sucedía a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, con lo que nosotros conocíamos como mercantilismo. Es más, por allí hay una constitución en México, bueno, no por allí, para ser exactos, la constitución de 1836, que de alguna manera trata de quitar este orden federalista, este orden republicano, y trata de concentrar el poder en la figura presidencial y en lo posterior en lo que se crea con el supremo poder conservador. A efecto de poder controlar la política de relaciones exteriores, que esto, por consecuencia, tendría que ver con economía, con comercio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, trataré de explicar primero qué pasaba en aquella constitución para que nos enteremos cómo es que sucede ahora esta política. México, bueno, en realidad, después del proceso de independencia, tuvo una turbulencia legal y jurídica, pragmática, como todos lo sabemos. Sin embargo, estas ideas de poder constituir a un país en específico, de poder reglamentar su ordenamiento, de poder facultar incluso a cada uno de los poderes que lo integrarían, empieza también a darse cuenta que la nación por sí sola no podía sostenerse. En aquellos momentos, era muy común, o estaba prácticamente de salida la política mercantilista. ¿En qué consistía este mercantilismo? En pocas palabras, el Estado, o la base gubernamental, pusiera las reglas y el ordenamiento para tratar de negociar en materia internacional. Es decir, todo dependía del gobierno, ellos ponían las reglas y así mantenían el control. Cuando vamos a una cuestión de la constitución de 1824, que es la primera constitución vigente, y aquí lo aclaro porque seguramente alguien me escuchará y me hablará acerca de la constitución de Apatzingán, incluso de los tratados de Córdoba, me hablarán acerca del acta de independencia de la América, o en algunos casos hasta me podrán hablar acerca de un precedente constitucional como es la constitución de Cádiz. Pero recordemos que eso no fue vigente en el México independiente. O sea, realmente estaríamos hablando en concreto respecto a la constitución de 1824. Entonces, esta constitución de 1824 trata primero de empezar a delegar facultades y a constituir cómo se iba a organizar esta nación. y bueno, recordarán que México antes de que dé la promulgación de la constitución de los 24, pues prácticamente se derrota en México un imperio proclamado por Iturbide. En esta división de un corte bastante liberal para su época, pues trataban de organizar a un estado federado. Es decir, que se formaran estados, pero que al final entre todos ellos obedecieran a un orden constitucional. Podían elegir de alguna manera su forma de reglamentación interior, etc. Cuando llega la constitución de 1836, estas facultades de delegar facultades o obligaciones o atribuciones a estos estados cambian la constitución del 36. Y prácticamente esta constitución trata de apoderar nuevamente el ordenamiento mercantilista de los siglos 16 al 18. porque todo lo trata de concentrar en la figura presidencial y en el supremo poder conservador que este se encontraba integrado por cinco integrantes. Estos deberían haber sido senadores, habían sido o tendrían que haber sido también vicepresidentes de la república. En pocas palabras tienen que ser gente importante, un grupo selecto para poder tener ese tipo de situaciones. Entonces teníamos estos dos, la presidencia y el supremo poder conservador. Que prácticamente iban a fungir como las altas potestades de la figura gubernamental. La cuestión aquí es que la política internacional en aquellos años que por cierto en esa constitución de 1876 se crea esta comisión de relaciones exteriores iba a tratar de que el gobierno impusiera las reglas de cómo se iba a llevar a cabo la política y el comercio internacional. Es decir, se iba a crear una superestructura y todo lo que sucediera en negociaciones con México tenía que pasar por esta superestructura. Esto cambia, cambia totalmente en la actualidad, ¿no? O sea, cambia totalmente. porque ahora la política que se ocupa ya no es de corte centralista como la del 36 porque la constitución del 24 era liberalista, pero la del 36 trata de volver a ser centralista. Ahora la constitución ya no es de este corte, ya no tiene este tipo de política, de figura, de dirección. Ha cambiado por así decirlo constantemente. Y esto da lugar, esto da lugar a que se instaure a nivel internacional una política generalizada o lo que hoy llamaríamos como globalización. Y esta política consiste en el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Pues es prácticamente la política que va a tratar de inducir a que en primera de las cosas el progreso económico no dependa de la base gubernamental, sino dependa de las inversiones privadas. Segundo, y esta es la que nos toca a nosotros, si ahora todas las negociaciones se realizarán conforme a los privados, pues entonces los gobiernos lo que tienen que asegurar es eliminar las barreras comerciales. Existen muchas barreras comerciales, desde el trámite aduanero, desde la política de productos y la que especialmente vamos a tratar el día de hoy es la cuestión de los aranceles o los impuestos. Eso es una barrera también para el comercio, porque es claro que de una nación a otra van a tratar de enviar o comprar productos, exportación e importación. La situación aquí es que estos productos al estar siendo intercambiados generen lucros para que aumente la situación de comercio o de tráfico de mercancías. Ahora, en ese sentido, ¿a qué me refiero con esto? Que los países en general de carácter internacional tienen que empezar a reducir estas barreras y lo primero que van a tratar de reducir pues es la cuestión de los impuestos. Segunda cuestión o tercera cuestión que también influye en la cuestión de la política neoliberal, pues es lo que hoy llamamos exactamente libre comercio. Es decir, que ahora los países pueden conjuntarse en bloques para poder competir con sus respectivos productos con las demás naciones a nivel mundial. Y entonces esto ¿qué da lugar? Pues prácticamente que la pugna y la lucha constante de capitales a nivel mundial es muy pero muy severa y sobre todo constante. Por lo tanto, existen empresas que pueden mercadear prácticamente todo el tiempo, todos los días y para ser exacto incluso a toda hora por esta unión de capitales. Entonces estamos hablando de macronegocios, de macro relaciones, es decir, estamos hablando de empresas con números mayores de trabajadores a mil personas con números mayores de transacciones en millones de dólares. ¿Por qué? Porque esto va a pugnar por la cuestión del neoliberalismo. Ahora, si tomas en cuenta esto, pues el gobierno ¿qué hace? El gobierno ya no define la política comercial internacional. El gobierno lo único que va a hacer, y esa es la parte en donde se va a intervenir, es en la cuestión de la instrumentalización, es decir, si la política consiste en eso, pues ahora lo que vamos a tratar es de darles leyes para que este tipo de actitudes se sigan llevando a cabo y esto genere progreso al país. Entonces, digamos que ahora el gobierno dejó de ser esa superestructura y ahora se convierte en una estructura que trata de ayudar a la superestructura conformada por los privados. Entonces, así es como funciona. Ahora, esta regulación de la ley nos vamos a dar cuenta, de hecho la voy a programar, que existen diferentes productos y que todos de manera indistinta se tazan de forma distinta también. Es decir, no todos pagan el mismo impuesto y también no todos son o se calculan en las mismas cantidades, sino que va cambiando este tipo de acciones. Y para ello y para comprobarlo en este momento llevar a cabo la reproducción de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, de hecho la voy a hacer más grande al efecto de que podamos observarla de mejor forma. Y bueno, como se podrán dar cuenta, esta es una ley que se encuentra vigente, en realidad no ha sufrido grandes cambios, pero fue promulgada en el año de 2007, 18 de junio de 2007 y fue promulgada por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Ok, ahora lo que vamos a estar viendo en esta parte es que esta ley va a regular los impuestos generales de importación y exportación de ambas actividades va a tratar de regular los importación y exportación. Ahora, aquí lo que no viene probablemente en un principio es es que la misma ley de alguna manera empieza a regular clasificando a los productos de distinta forma, ahora esta clasificación al menos en esta ley no tiene índice pero sí podremos saber qué tipo de productos pertenecen a cada una de estas clasificaciones, eso sí lo podremos saber. En consecuencia tenemos la primera, la cuestión de animales vivos y productos del reino animal y pone aquí una nota, de hecho en todas las secciones o en todos los capítulos van a estar estas notas, por ejemplo esta dice en esta sección cualquier referencia a un género o a una especie determinada de un animal se aplica también salvo disposición en contrario a los animales jóvenes de ese género o de esa especie cualquiera salvo disposición en contrario cualquier referencia en la nomenclatura a productos secos o desecados alcanza también los productos desidetrados evaporados o lioficiados en pocas palabras la presentación en que se lleguen a dar este tipo de productos porque pues algunos son enlatados otros tienen otro tipo de política pero al final de cuentas todos pueden medirse bien y entonces tenemos este primer capítulo animales vivos ¿cuáles son? dice este capítulo comprende todos los animales vivos excepto y ya te dice que estos no los va a contener este capítulo peces crustáceos moluscos y demás invertebrados acuáticos los cultivos microorganismos y demás productos de la partida 3002 que ese es otro capítulo y los animales de la partida 95.08 y entonces tenemos caballos asnos muslos y burdeos vivos ahora aquí hay algo muy importante y es algo que que sí me gustaría resaltar es si se están dando cuenta la 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 am existe una tabla prácticamente de cómo se van a llevar a cabo las diferentes clasificaciones de objetos o de productos. En este caso existe un código. Este código, compañeros, es el que se va a utilizar para la materia de los llenados de inventarios o, en su caso, también los llenados de los acuerdos aduaneros. Esos también se van a poder medir en unidad y después viene la parte importante, el impuesto que se va a tasar sobre ellos y la división que se tiene sobre ellos, que en este caso lo clasifica por importación y exportación. Luego, entonces, tenemos esta primera parte. Tenemos un código y después tenemos la descripción. ¿A qué tipo de animal pertenece esto? Y tenemos allí a caballos en primer momento. Después tengo a asnos, mulos y burdéganos vivos, que también sería otra forma de poder clasificar a este tipo de animales. Es decir, pues sí podremos decir que son animales de carga. Sin embargo, en caso de que se lleguen a utilizar en diferentes situaciones, también se van a tasar y esto también se tiene que realizar. Entonces tenemos aquí reproductores de raza pura. Los demás, caballos para saltos o carreras, porque aquí también se clasifican este tipo de razas. Caballos sin pedigrí para reproducción. O sea, el pedigrí es una cuestión que de alguna manera trata de dar la pureza de los animales. Pues aunque no tengan, no importa, porque al final de cuentas también se van a tasar, también se pueden verificar cuál es el costo que causará su respectiva numeración. Caballos para abasto como importación, los que realicen empacadoras de infección federal y los demás. Y entonces tenemos, ¿cuál es la unidad? ¿Cómo se van a tasar estos? Primero, el impuesto se va a efectuar por cabeza, en pocas palabras, por animal. Por animal se va a empezar a tasar este tipo de impuesto para ese tipo de productos. Así es como se va a empezar a tasar. Y posteriormente, después tengo un impuesto. En este caso se puede hablar acerca del 10%, el 10% o el 20%. Y en el caso de que se encuentre con la palabra EXX, esto significa exento de impuesto. Ahora, si te percatas, en el caso de la exportación, pues casi todos los animales están exentos de impuestos. Son toda esta tabla, la última tabla, ahí está. Se encuentran todos la mayoría exentos. En el caso de los impuestos, en el caso de los impuestos, aquí no. Aquí sí ya se empieza a dar otra situación con el tema de cuánto se tasa por la importación. Ahora, en ese sentido, tenemos la primera tabla. Primera tabla, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Caballos por raza, 10%, los demás un 20%. Caballos para saltos de carreras, 20%. Es un alto elevado el costo. Sin embargo, se eleva por la cuestión de la utilización que se le da. Aparte, ese tipo de caballos, pues sí tienen que tener más cuidados. Y la utilización solamente es de exposición. Por lo tanto, pueden generar muchísimo lucro. Animales vivos de especie bovina, reproductores de raza pura, vacas lecheras, bovinos de abasto. Y aquí también tenemos lo siguiente. En esas tres primeras clasificaciones, también se tasa por cabeza. Sin embargo, los tres primeros, vacas lecheras, o con pedigrí, pero al final de cuentas que siguen siendo vacas para reproducción, están exentos de impuestos, tanto de importación como exportación. Ahora, esto obedece también a una política. No es acto de la casualidad. También obedece a una política. Esta política tiene que ver con el abastecimiento de alimentos. De hecho, este tipo de productos, de alguna manera, tratan de poder abastecer a la población de cierto beneficio, en este caso la producción de leche. Y esto, podríamos decir que sí tiene cierto impacto en la sociedad. Es por eso que, de cierta forma, la sociedad, no se le cobra ningún tipo de impuestos, al menos en México, para la cuestión de entrar o salir este tipo de mercancías. Es claro y evidente que por el beneficio que esto da. O sea, no es tampoco por una cuestión de capricho, de una política muy social, no es simplemente por el beneficio que da, por el abastecimiento de alimentos. Ahora, también tenemos otra clasificación, fíjense. Animales vivos de especie porcina. Y aquí hay una tasa. Los que son con pedigrí o certificado de alto registro. En este caso, cabeza, y se cobra un 9%, y está exento en el caso de la exportación. En el caso de los reproductores de raza pura, están exentos de importación y exportación, incluso hasta los animales menores de esta naturaleza, a los 50 kilos. Animales vivos de especie es ovina o caprina. Gallos, gallinas, gansos, pavos, porque también, aquí también habría que hacer algo interesante. La ley es, de alguna manera, muy, muy exacta en cuanto a los productos. Obviamente, habrá algunos que no los contemple de manera específica. Habrá algunos que no los contemple de manera específica. Sin embargo, los empieza a clasificar por clases, y esto es prácticamente lo que da lugar a... es lo que da prácticamente lugar a la clasificación exacta de productos. De hecho, cada uno de ellos tiene cierta, cierta especificación en la norma. De hecho, esta ley, compañeros, déjenme decirles que fíjense, si se pueden dar cuenta aquí en este apartado que voy a subrayar, prácticamente son 754 hojas, porque va a tratar de englobar en la medida de lo posible a la mayoría de productos, porque comercializar o poder llamarle productos se le llama a muchas cosas, en realidad a muchas cosas. Y es por eso que habla la ley de manera específica y es tan inmensa y tan grande. Pavus, 10%, gallos y gallinas que no necesitan alimento durante su transporte, el 45% lo que son más exóticos, además animales vivos, ballenas, delfines, marsopas, manatíes, dupongos, dugones, venado rojo, borrego, cimarrón, oso, lobo, castor, puma, jaguar, 20%, 20% en el caso de la importación, exportación, totalmente exentos. tortugas, víboras de cascabel, también un 20%, reptiles, aves de rapiña, conejos, focas, elefantes y demás y demás tipo de animales, lombrices, ¿no? Que muchos de estos también tienen cierto beneficio, no se crean que son producidos por acto de la casualidad, sino que se dan este tipo de importación, porque muchos de estos tipos de insectos, pues de alguna manera también ayudan a poder generar productos y es por eso que se comercializa. En ese sentido, ¿no? Podemos ver también el siguiente apartado que tiene que ver con carne, despojos y comestibles. Esto sí ya es un poco más claro, un poco más común, porque prácticamente la mayoría de nosotros, pues consumimos este tipo de productos. El hecho de que se comercialicen seres vivos, pues más que nada tiene que ver con empresas dedicadas a la producción, pero en el caso ya de tener beneficios de este tipo de productos por ciertos animales, pues esto da origen a la cuestión de a la cuestión de consumir también sus beneficios. Obviamente destasados, pero el hecho de que no vengan vivos no quiere decir que los van a exentar de impuestos, también se encuentran bajo los impuestos. Incluso fíjense lo que viene aquí, dice, este capítulo no comprende ¿qué cosas no vienen? Productos impropios para la alimentación humana, las tripas, vejigas y estómagos de animales, ¿no? Ni la sangre animal, las grasas animales excepto los productos de partida. Y tenemos la primera, carne de animales de la especie de bobina fresca o refrigerada, canales, demás trozos sin deshuesar o deshuesado la importación y en el caso de exportación completamente exento. Carne de animales de la especie de bobina congelada, también, nada más que aquí en el caso de los congelados se paga un impuesto más caro, 25%. En canales que prácticamente es toda una red, ¿no? Deshuesado sin deshuesar, estos, fíjense, cambian en la unidad porque estos ya no se miden por cabeza sino se tasa su precio por kilogramo, lo cual aún encarece más el producto, aquí por gramo vas a estar pagando impuestos. Y eso de alguna manera no es, no es tan bueno. Cortes, ¿no? Hígados, lenguas, ¿no? Fíjense, pocos comestibles de animales, ¿no? Especie de bobina o porcina, caprina, caballar, arznal o amular, frescos o reguerados. Tenemos lenguas, hígados, los demás enteras o de recortes, hígados, y las demás especies porcinas, gallo, gallina, sin trocear, frescos o refrigerados. Trozos y despojos, frescos o refrigerados mecánicamente, deshuesados, piernas, muslos, fíjense que aquí se tasa un precio raro aquí en la cuestión por el precio que se paga, fíjense, 264 se va a pasar por kilogramo y en exportación pues se encuentran totalmente, totalmente exentos. siguen siendo las carnes, el otro capítulo habla acerca de pescados y crustáceos y demás moluscos. ¿Se acuerdan que este tipo de especies en el primer capítulo se especificó que no venían, bueno, no venían no porque estuvieran exentos de impuestos sino porque se está creando un capítulo especial para estos. entonces tenemos a los siguientes, ¿no? Peces ornamentales, ¿no? Truchas, anguilas, carpas, atunes comunes que en el caso de los atunes compañeros si se están dando cuenta estos están exentos aunque aquí déjenme decirles algo la mayoría de producción de atún debería de darse en territorio mexicano sin embargo por ciertos problemas entre México y el tratado de libre comercio y los Estados Unidos este mercado lo tiene apoderado a los americanos es algo verdaderamente lamentable lamentable por allí incluso la nación mexicana interpuso un juicio en contra de este tipo de vedas o de prohibiciones y hasta el día de hoy no sabemos cuál es el resultado sin embargo se están peleando prácticamente por este tipo de aprovechamiento marítimo es increíble que en tierras mexicanas se haya permitido el desembarque y sobre todo la sobreexplotación de este tipo de productos en mares todavía pertenecientes a México dentro de la plataforma continental pero bueno son cosas verdaderamente inexplicables atunes no truchas y vienen aquí salmones pescados planos halibut soyas patuados atunes arenques sardinas que también es otro los escualos mestizos oncoticus danubio que son prácticamente todas las especies animales muchas de ellas están exentas muchas otras pagan en el caso de importación exportación prácticamente la mayoría se encuentra se encuentra ya se encuentra exenta ahora miren aquí hay una especie animal que actualmente está en otro tipo de escala en el tema de la exportación por ejemplo podemos ver ahí una leyenda que tiene prácticamente la frase prohibida totoada congelada y a qué se refiere con esto esta especie marítima en México está en peligro de extinción probablemente sea común en algunos otros otros países en otras regiones del mundo sin embargo en México este tipo de especie animal está prohibida por la manera tan discriminal prácticamente de la casa de este tipo de especie qué fue lo que pasó allí en pocas palabras qué fue lo que pasó allí pues el gobierno decidió que en el caso de este tipo de especies queremos consumirlas las podemos comprar pero ya muertas y congeladas provenientes de otros países pero el consumo de este animal en México sobre todo en tierras mexicanas para la cuestión de la explotación pues simplemente está completamente prohibido no se pueden poder pescar este tipo de animales y por lo tanto como no se pueden pescar pues tampoco se pueden vender incluso por allí la regulación de este tipo de especie está muy controlada de hecho hay de alguna manera ciertos acuarios que se dedican especialmente al rescate y reproducción de este tipo de especies pesqueras porque pues ya prácticamente hay muy pocos ejemplares y el aprovechamiento de la naturaleza de estos animales pues es bastante hígados huevas lechas filetes cuando ya piensas que solamente animales vivos no también cuando estos están destasados también se puede corroborar o comprar ese tipo de productos y no por el hecho de que estén destasados quiere decir que no van a pagar impuestos truchas medusas peces pescado seco etcétera crostáceos camarones que también pagan impuestos la otra cuestión es la de leche y productos lácteos huevos de ave miel natural productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte entonces vamos a bajar aquí un poco y tenemos leche y nata que también por ese tipo de productos se va a tasar aquí se va a pagar el impuesto este impuesto respecto al tipo de unidad con el que se mide como son líquidos o son productos líquidos se van a medir conforme al litro a la medida del litro envases herméticos con contenido a grasas al 6% de peso polvo granulos leche en polvo pastillas suero de mantequilla leche nata cajuadas lacturosa mantequilla queso requesón 125 20 125% nuevamente observamos el mismo método en el caso de la exportación no se cobra ningún impuesto en el caso de la importación prácticamente siempre se cobrará un tipo de impuesto huevos de ave cáscara huevos de ave sin cáscara bien natural que también se taza bajo este tipo de rubros 20% en el caso de la importación y en el caso de la exportación absolutamente no se pagan nada productos comestibles de origen animal no expresados ni comprensos en otra parte esta tenemos otra clasificación demás productos de origen animal no expresados ni comprensos en otra parte que tienen que ver con sangre ahora si viene lo que no se comprende en otros en otros en otros capitulados y entonces tenemos en estos cerdos cabello en bruto o incluso lavado desgrazado eso tiene que ver con orígenes animales cerdo o de jabalí cerdas de jabalí tripas vejigas cerdas pieles y demás partes de ave plumas de las utilizadas para relleno plumón plumas de las utilizadas para relleno plumón huesos núcleos córneos marfil concha caparazón que en este caso compañeros si no no se acuerdan del marfil aquí también es una cuestión de de un producto animal proveniente de elefantes fíjense este tipo de productos en otros países ya se encuentran prohibidos por completo ya pues el estado o el país de origen ha determinado no comercializarlos por la crueldad a la que se somete a los animales para tener ese tipo de productos entonces de alguna manera pues los han prohibido en el caso de México pues nos estamos dando cuenta que esta práctica no está prohibida en México por eso es que incluso todavía se le impone impuesto a este tipo de productos lo cual bueno no sé a qué se deba pero es es bastante lamentable si alguno de ustedes ha visto cómo les quitan los cuernos a los elefantes es verdaderamente despreciable gracias Gracias. 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 Es claro que se ocupa para los sistemas de reproducción. Esos sistemas de reproducción son, de alguna manera, o se ocupan de alguna manera para poder garantizar la satisfacción del mercado. ¿A qué me refiero a satisfacer? Me estoy refiriendo a la cuestión de lograr reproducir tantos animales como la demanda está exigiendo. El consumo humano en México, aquí, déjenme decirles, se ha aumentado en gran demasía. De hecho, voy a quitar esta imagen para que puedan observarme. Pero este producto humano, en realidad, compañeros, ya es totalmente excesivo. Déjenme decirles que en México, prácticamente desde la época revolucionaria, en México solamente existían alrededor de unos 20 millones de habitantes. 20 millones de habitantes, en la época revolucionaria, es decir, 1910. En casi 100 años, pues hemos aumentado casi 100 millones de habitantes, poco más de 100 millones de habitantes. Actualmente somos casi cerca de 130 millones de habitantes. Este país ha aumentado su población en gran escala y sin ningún tipo de regulación. Es por eso que, de alguna manera, se tiene que pensar en no solamente en la reproducción natural de los animales, sino en cómo incentivar la reproducción natural de los animales, porque es claro que los humanos cada vez tienen más necesidad de consumo. Alimento es indispensable para la vida, por lo tanto, este tipo de animales, pues tiene que dar abasto a este tipo de mercado. Y esto, de alguna manera, sí conflictúa las relaciones entre la naturaleza y el humano, pero al final de cuentas se tiene que abastecer, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también se tazan, también se consideran producto y también son vendibles. Y no solamente vendibles, sino que también son, pues, grabables en este sistema de avanceos. Tenemos desperdicios de pescados, ¿no? También se logran vender, cochinillas, tendones, nervios, semen nuevamente, ¿no? Huevas, embriones de especies de ganado bovino, aves marinas y, bueno, esponjas naturales de origen animal, también se logran vender. Productos del reino vegetal, ¿no? Que también es muy común esto. Plantas vivas, ¿no? Y productos de la floricultura, ¿no? Y aquí vince, esto es interesante porque en el caso de las flores, sí se trata de, no se trata de, de... De menospreciar o menoscabar en la cuestión de... Más diversidad, ¿no? Solamente. Entonces, en este caso, en el caso del impuesto de importación-exportación, pues, verdaderamente se, se anula para ese tipo de, de productos o para ese tipo de consumos. Tenemos bulbos, ¿no? Tulipanes, lilies, narcisios, orquídeas, gladiolas, ¿no? Tulipanes, yacid, lilies, narcisios, azafrán, ¿no? Enequén, ¿no? Que por cierto, incluso, este, este producto estuvo muy de moda cuando se da la repartición agraria por ahí del año de 1830, ¿no? En la región de Yucatán, ¿no? Todavía se hacían algunas cosas con ese tipo de fibras. Entonces, actualmente esto ya lo ha... está en desuso, todavía se comercializa con ello, pero está en desuso por las cuestiones plásticas o derivados de petróleo. Piña, plátano, plantas, árboles, arbustos y matas, plantas para injertar, rododendros y azalias, banco de setas, ¿no? Árboles o arbustos forestales, yemas, plantas vivas, y bueno, si no están exentas, se les cobra un impuesto muy bajo, ¿no? Una cuestión del 10%. Flores y capullos, ¿no? Claveles, orquídeas, crisantemos, rosas, gladiolas, hipsofilia, estaisis, gérebra, y lo demás, lo demás de aguas, de aguas frescas, follajes, árboles, animales, etcétera. Otra clasificación de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, ¿no? Para siembra, como son las patatas o las papas, los tomates, cebollas, chayotes, ajos, y demás hortalizas, ¿no? Coliflores y brócolis, ¿no? También. Zanahorias, nabos, pepinos, chícharos, frijoles, ¿no? Espárragos, berenjenas, espinacas, hortalizas, ¿no? Prácticamente toda esta cuestión de plantas para consumo o especies, como comúnmente las conocemos, ¿no? Pepinas, pepinillos, hongos, setas, ¿no? Que también se llegan a utilizar, ¿no? Chícharos, garbanzos, frijoles, raíces de yuca y los demás congelados. En este caso, fíjense, frutos, frutas y frutos comestibles también, cocos, secos, nueces de Brasil, con cáscara, sin cáscara, avellanas, nueces de nogal, alfrescos, bananas, dáctiles, guayabas, higos, mandarinas, todo ese tipo de frutos también se tazan, ¿no? En sandías, papayas, exentas de exportación, vuelvo a repetir, y en el caso de la importación, pues sí, sí tienen un costo o sí se cobra. Manzanas, peras, miembros, chabacanos, cerezas, duraznos, ciruelas, fresas, arándanos, cuiguis, kiwis, duriones, zarzamoras, todo ese tipo, bien, cerezas, todo, manzanas, ciruelas, chabacanos, duraznos, por todo ese tipo de artefactos también se logra cobrar un impuesto. Y la cuestión, obviamente, de las cuestiones para cafés, tés o hierbas, ¿no? Que les llamamos mate o especies, también se logran cobrar de diferentes situaciones, y bueno, prácticamente sobre esto deriva esta ley. Existen más clasificaciones, en realidad, como les dije, es una ley de más de 700 hojas, va a tratar de englobar a todos los productos, pero bueno, en fin. Hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, compañeros, nos estaremos viendo en la próxima clase, y por mi parte es todo, nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.